Buenos días y bienvenidos a su programa Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes por la Arquidiócesis de Washington con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio Andrea Acosta. Esto es Abriendo Puertas y empieza así. Abriendo Puertas Hay algo dentro de ti, hay algo dentro de ti que es vida en todo momento. Nada puede hacerte daño a menos que lo permitas. Que el mar de tus pensamientos te ahoga cuando te agitas. Levántate, resplandece, no te quedes donde estás. Que detenerse es un modo de irse quedando atrás. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y un nuevo cielo te espera cuando cambias de actitud. Levántate, resplandece, no te quedes donde estás. Levántate, resplandece. Levántate, resplandece. Levántate, resplandece. Nunca te des por vencido, mientras puedas respirar. Aprende de tus caídas, aprende de tus caídas y vuélvete a levantar. Ama, respeta y trabaja y prosigue hacia adelante. Que no existen las barreras para los perseverantes. Levántate, resplandece, no te quedes donde estás. Que detenerse es un modo de irse quedando atrás. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y un nuevo cielo te espera, cuando cambias de actitud. Levántate, resplandece, no te quedas. El Papa dice el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. La esperanza es yo que te sostiene en la fe. El discernimiento del momento lo tengo presente al momento de agir. Memoria, esperanza y discernimiento del momento presente. Sobre estos tres puntos, el Papa Francisco desarrolló su meditación cuaresmal titulada El progreso de la fe en la vida del sacerdote en el encuentro con los párrocos de la diócesis de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, que empezó confesando a algunos sacerdotes. Destacó que crecer en la entrega confiada al Señor siempre fiel, recorriendo el mismo camino de tentaciones y fracasos de Simón Pedro, quiere decir colocarse en la historia, centrando cada acción en el gosne de la cruz. Arraigados en la fe, mirando con esperanza al futuro, porque nuestra fe no está ante un muro y se abre a las sorpresas de Dios. La esperanza indica el horizonte, es el ancla, anclada en Cristo. El discernimiento concretiza la fe, la hace obrar por la caridad. El Papa alentó a caminar en la fe. La tentación está siempre presente en la vida de Simón Pedro y en la nuestra. Pero aún más, sin tentación no se progresa en la fe. En el Padre nuestro pedimos la gracia de no caer, no de no ser tentados. Me gusta recordar que un sacerdote o un obispo que no se siente pecador, que no se confiesa, se encierra en sí mismo, no progresa en la fe. Que no se confesa, se cuide en sí, no progresa en la fe. Abriendo Puertas presentó El Papa dice El mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Papa Francisco El Papa nos dice Si Dios está presente en nuestras vidas, la alegría de llevar su Evangelio será nuestra fuerza y nuestro gozo. Dios está aquí Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Les invito a escuchar a continuación al Cardenal Donald Ward, al Subispo de Washington, con un importante mensaje para todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es una alegría de poder tener la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en el marco de la celebración de la Santa Eucaristía. Y poder reflexionar junto con ustedes sobre el mensaje de la liturgia de la Palabra. Todas las tres lecturas El libro de Sirac La primera carta de Pablo a los Corintios Y el evangelio según San Mateo Nos dice Cuán importante es que seamos la ley de Dios Hemos sido creados por Dios con el propósito de que deberíamos hacer nuestro camino por la vida Disfrutado para siempre la presencia de Dios en el cielo Guiándonos a lo largo del camino en el plan provincial de Dios Con sus leyes insertas en nuestros corazones y proclamadas en las Sagradas Escrituras Sin embargo, Jesús nos recuerda que no basta solo hacer el bien cuando recorremos el camino del Señor Ya que lo tenemos que hacer con sinceridad en el corazón Puesto que reconocemos nuestras obligaciones primero ante Dios y luego entre nosotros Amarse unos a otros está enrealizado en lo que San Pablo llama la sabiduría de Dios, no la sabiduría de esta era Porque miramos que con ojos de la fe podemos reconocer que es solo con una clara, transparente y abierta apertura a la voluntad de Dios Que lo que hacemos no solo tiene valor y precio, sino que en realidad es parte de la manifestación del reino de Dios entre nosotros Este es el único rito de la vida cristiana Tenemos el poder de ayudar a la realización del reino de Dios, empezando aquí y ahora El salmo responsable nos dice Benditos sean los que seguen la ley del Señor Una ley que nos llama a descubrir en aquellos que están cerca de nosotros Y que tienen grandes necesidades, la presencia de Dios y el rostro de Cristo Les ofrezco mis oraciones por cada uno de ustedes A la vez que les pido orar por mí también Que Dios les bendiga Era el Cardenal Donald Ward, Arzobispo de Washington El Papa Francisco ha escrito una carta al mundo, la alegría del amor, que habla del amor en la familia Una larga carta de amor del Papa que ha tardado dos años en escribir Empezó con una encuesta a los fieles en todo el mundo Después los obispos se reunieron dos veces en Roma para discutir El Papa Francisco escuchó y respondió Para él, el amor y la familia son una vocación alegre La alegría del amor da esperanza y ánimo Pero el Papa conoce también las dificultades Y quiere que todos sepan que la Iglesia está a su lado Lista para ofrecer curación y esperanza El Santo Padre pone el acento en la comprensión, la compasión y la misericordia Ha visto gente que sufre Sabe de los problemas y los retos de las familias Falta de trabajo, hostilidad hacia una vida nueva Violencia y drogas, la migración Es una larga lista Pero el Papa tiene una lista todavía más larga de fuerzas positivas para ayudar a la familia Virtudes como la paciencia, la generosidad y la esperanza La fidelidad, el perdón y la fuerza espiritual frente a la adversidad La alegría del amor se basa en la rica y profunda realidad de las experiencias diarias de la vida familiar Y sugiere cómo ayudar a las parejas Para que tengan éxito y cómo acompañarlas con compasión cuando no es así El Papa dice sí a la educación sexual En una época en que la sexualidad tiende a trivializar Francisco dedica palabras especiales a los sacerdotes y a todos los que trabajan con la familia Les recuerda que cada situación es única Que tienen que escuchar, no sólo con los oídos sino con el corazón Cuando se encuentran con situaciones difíciles o irregulares Los ministros de la iglesia tienen que saber cómo discernir Acompañar e integrar No condenar Sino ayudar a todos a participar en la vida de la iglesia La luz de Dios brilla siempre más allá de las tinieblas Su tierna misericordia es asequible para todos El cuarto capítulo de la exhortación amoris laecitia es muy largo Y está dedicado al amor en el matrimonio Por su dimensión lo dividiremos en varios vídeos El capítulo comienza indicando que lo dicho en los capítulos anteriores No es suficiente para hablar de la buena noticia del matrimonio y la familia Si no nos detenemos en el amor Una palabra que se ha desfigurado en muchas ocasiones El primer apartado analiza frase por frase El himno de la caridad escrito por San Pablo en su primera carta a los corintios El Papa Francisco lo hace así debido a la importancia de cultivar este himno en la vida diaria de los esposos y los hijos Esto se relaciona con aquello que se dice en el antiguo testamento de que Dios es lento a la ira No debemos dejarnos llevar por los impulsos y hay que evitar agredir a otros Lo que no significa dejar que nos maltraten, nos peguen o nos usen como objetos Tiene que ver con que si nos colocamos en el centro del universo Todo nos impacienta e irrita Es preciso reconocer la valía de los demás Aunque nos molesten o no sean todo lo que esperábamos de ellos Esta frase está relacionada con la anterior La paciencia que comentábamos no es pasiva Tiene que reflejarse en un servicio hacia los demás El amor no puede ser solo un sentimiento Los cristianos debemos entenderlo también como hacer el bien En el amor no hay espacio para sentirse mal porque otros estén bien El amor nos hace salir de nosotros Y la envidia nos encierra en el individualismo Hemos de amar a los demás y mirarlos con los ojos de Dios Aceptando en el interior que puedan disfrutar de un buen momento Por lo mismo, el amor nos empuja a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado Y otros no tengan nada Esto no es envidia, sino deseos de equidad Aprender a amar significa no hablar demasiado de sí mismo Y saber situarse en cada lugar y momento Sin pretender ser el centro Además, no podemos creernos más que los otros Y esto último es muy importante en la familia Porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón Es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad Ser amable no es algo que un cristiano pueda elegir o rechazar Es un requisito obligatorio Para encontrarse con el otro No podemos ser pesimistas y destacar errores y defectos ajenos El amor amable genera vínculos Cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, etc. Francisco pone como ejemplo algunas palabras de Jesús Para que las pongamos en práctica en la familia En este mundo nuestro El individualismo ha roto el equilibrio entre el amor a sí mismo Y el amor a los demás El Papa Francisco nos recuerda unas palabras de Santo Tomás de Aquino Pertenece más a la caridad, querer amar, que querer ser amado Ese amor debe ir más allá de la justicia Hasta el punto de dar la vida por los demás Es bueno indignarse ante la injusticia Pero es negativo si la irritación nos coloca a la defensiva ante los demás Dice Francisco que una cosa es sentir la fuerza de la agresividad Y otra es consentirla Nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia Para lo cual no es necesario ponerse de rodillas Basta con una caricia, una palabra discreta Si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo Pero siempre digamos no a la violencia interior Tal vez se trate de la frase más importante Porque hace referencia al perdón Ese perdón intenta comprender la debilidad ajena Y es muy difícil ponerlo en práctica Cuando los medios de comunicación y las empresas Nos empujan a buscar más y más culpas Y a imaginar más y más maldad A suponer todo tipo de malas intenciones, etc. Así, solo conseguimos arraigar el rencor en nosotros Para conseguir perdonar, hace falta un gran espíritu de sacrificio Y antes de saber hacerlo Tenemos que haber pasado por la experiencia liberadora de comprendernos Y perdonarnos a nosotros mismos Es un veneno alegrarse ante las injusticias que se cometen en los demás Nos caigan mejor o peor Tenemos que vivir con alegría cuando hacemos un bien a los demás O vemos que al otro le va bien en la vida Esta frase se parece mucho a la que hablaba del perdón Pero no es igual Aquí, San Pablo hace referencia al uso de la lengua A saber guardar silencio sobre lo malo que pueda haber en los demás Hemos de procurar contener nuestra lengua Para no lanzar condenas duras e implacables Porque el amor cuida la imagen de los demás Incluso la de los enemigos Nunca, repetimos, nunca Debemos olvidar esta exigencia del amor Tampoco en la familia Hay que aceptar Que todos somos una combinación de luces y sombras Incluidos nosotros mismos No está hablando sobre la fe Sino de la confianza En el amor Es imprescindible no sospechar constantemente del otro De si nos miente o no Tampoco debemos controlar a la otra persona Hemos de confiar Dejar en libertad Y renunciar a controlarlo todo A poseer o a dominar Cultivar la paciencia que decíamos antes Significa también saber esperar Si una persona está en el error Tenemos que tener la firme convicción de que puede cambiar Y además Esta frase no se limita a la vida terrena Va más allá El amor hace presente la esperanza en todo su sentido Y nos permite ver a los demás Con una mirada sobrenatural Con la esperanza de que alcanzaremos esa plenitud Aunque a día de hoy no sea visible Nos dice Francisco Que esto viene a significar que sobrelleva con espíritu positivo Todas las contrariedades Esto es saber mantenerse firme en medio de un ambiente hostil Manifestar una opción por el bien que nada puede derribar El odio por odio solo se alimenta a sí mismo Hace falta valentía y coraje para romper la cadena Y por eso En la vida familiar hace falta cultivar La fuerza del amor Que no se deja dominar por el rencor El desprecio hacia las personas El deseo de lastimar O de cobrarse algo Y hasta de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Monseñor Mario Dorsonville Obispo Auxiliar de Washington Queridos hermanos y hermanas Tenemos que empezar a mirar los frutos Que el caminar de estas tres semanas en el desierto Ha podido estar dejando en nuestros corazones ¿Qué es lo más importante de esta cuaresma? Recuerden que cuando la iniciamos Con el miércoles de ceniza Estábamos vestidos de saco y ceniza ¿Por qué? Porque dijimos a Dios Somos pecadores Perdónanos El color morado Que hemos visto durante estos domingos Es precisamente la expresión de la tristeza Y del luto Que tiene la iglesia Porque es una iglesia divina Pero también es una iglesia humana Y cuando hablamos de humanidad Sabemos que somos imperfectos Y que nos equivocamos Entonces vamos a tratar de adentrar Un poco más la visión Acerca de esta conversión De la cual la cuaresma nos quiere llevar A ese encuentro del amor de Jesucristo La conversión es precisamente El cambio total de mi vida Entonces es una metanoía No es un cambio de dirección Sino es un cambio de 360 grados Es realmente darle la vuelta Y pedirle al Señor Que me haga una persona nueva Dentro de ese contexto del amor de Dios Sabemos que Para muchos de ustedes Que han podido acercarse Han podido tener ese encuentro con Jesús Misericordioso en la confesión Ahora Purificados y perdonados De todas las culpas Pues habría que empezar a mirar Como renacidos de ese perdón de Dios Y del amor de Dios La vida tiene que cambiar Las actitudes tienen que cambiar La forma en que trato a las personas Y me dirijo a las personas Tiene que cambiar La forma en que me alegro con el éxito de los otros Tiene que estar siempre allí presente Que realmente sea una persona nueva Una persona en el trato En la forma en que conduzco mis relaciones humanas Con los otros Es cuando podemos hablar de conversión 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 Es muchas veces Una erradicación De los temperamentos De rudeza De en amistad A lo mejor de violencia De envidia De egoísmo Que muchas veces El pecado Entrándose en mi corazón produce Entonces Esa conversión es Algo que dice Esta persona No es la misma persona Pero Es una persona O es un ser humano Mejor De lo que Antes era Y así es que Se desarrolla La vida espiritual Y la vida cristiana Al frente de Dios Todopoderoso Porque vemos que No somos nosotros Sino que nos abrimos A esa acción del Espíritu Santo A ese amor de Dios Para que El entrando en nosotros Pueda lograr esa transformación No es imposible Tener la fe De que esto Puede pasar Si nos abrimos A la voluntad Y a la A la fuerza Y a la gracia De Dios Pues realmente Vamos A tener esa experiencia De ser renacidos Al amor de Dios En esta cuaresma Lo mejor que puedo O comprometer Mi oración Es precisamente Para que cada uno De los que hoy Nos escuchan En este programa De radio Puedan decir Si acercándome A ese sacramento Del amor de Dios Al sacramento De la penitencia Puedo lograr Esa conversión Y esa metanoía Esa transformación De mi ser Que a lo mejor Tanto necesita Mi esposo Mi esposa Mi familia Las personas Que están Alrededor mío Es bueno Que Descubramos Para que Dios Nos puso En este mundo Dios nos puso En este mundo Para hacerle la vida Grata a los otros No para hacerlos Infelices Entonces Con esa Identificación De la vocación Al amor A la misericordia Y al perdón Que Dios nos ha puesto En nuestros corazones Podemos continuar Construyendo La iglesia De Dios Pero también Construyendo Nuestras familias Y construyendo Nuestro propio Estado de santidad Alabando al Señor Y sabiendo que Mediante esta Experiencia De la Cuaresma Y de la confesión Evidentemente Puedo lograr ser Un mejor Cristiano Para la alabanza Y La proclamación De la grandeza De Jesucristo En mi propia vida Abriendo puertas Presentó Brújula de Fe Hoy Mi Jesús Aquí estoy una vez más En tu presencia Con mi corazón dañado A punto de estallar A punto de estallar He caído Y me quiero levantar Hoy mi Jesús Aquí estoy una vez más En tu presencia Con mi corazón dañado Con mi corazón dañado A punto de estallar A punto de estallar He caído Y me quiero levantar Lo he intentado tantas veces Por mi propia voluntad Y a la vuelta Me he dado cuenta Que todo sigue igual No, ya no quiero vivir en pecado Siempre quiero tenerte a mi lado Levantame Levantame Una vez más No, ya no quiero vivir en pecado Siempre quiero tenerte a mi lado Levantame Una vez más Hoy mi Jesús Hoy mi Jesús Aquí estoy una vez más En tu presencia Con mi corazón dañado A punto de estallar He caído Y me quiero levantar Hoy mi Jesús Jesús Aquí estoy una vez más En tu presencia Con mi corazón dañado A punto de estallar He caído Y me quiero levantar Lo he intentado tantas veces Por mi propia voluntad Y a la vuelta Me he dado cuenta Que todo sigue igual No, ya no quiero vivir en pecado Siempre quiero tenerte a mi lado Levantame Una vez más No, ya no quiero vivir en pecado Siempre quiero tenerte a mi lado Levantame Una vez más No, ya no quiero No, ya no quiero No, ya no quiero No, ya no quiero queue Los bebemos No, ya no quiero Escuches No, ya no quiero Hoy, mi Jesús, aquí estoy una vez más en tu presencia Con mi corazón dañado a punto de estallar He caído y me quiero levantar Hoy, mi Jesús, aquí estoy una vez más en tu presencia Con mi corazón dañado a punto de estallar He caído y me quiero levantar Lo he intentado tantas veces por mi propia voluntad Y a la vuelta me he dado cuenta que todo sigue igual No, ya no quiero vivir en pecado Siempre quiero tenerte a mi lado Levántame una vez más No, ya no quiero vivir en pecado Siempre quiero tenerte a mi lado Levántame una vez más No, ya no quiero vivir en pecado Siempre quiero tenerte a mi lado Levántame una vez más Una vez más Levántame una vez más Levántame una vez más Plato de arroz Tus pequeños sacrificios de cuaresma Cambian vidas CRS al encuentro de un joven padre en El Salvador Con sueños de ser un empresario y darle un mejor futuro a su familia Fernando llegó al programa Jóvenes Constructores de CRS Que capacita a jóvenes en los negocios y educación Encontró una comunidad entusiasta Que le ayuda a seguir su pasión A pesar de los desafíos que encara en su país Ha puesto sus habilidades de negocios a trabajar Ha hecho talleres de CRS para emprendedores Y trabaja en un nuevo plan de negocios A través de la iniciativa Plato de Arroz Tú puedes salir al encuentro De jóvenes como Fernando En esta cuaresma Ora por él Ayuna y aporta tu donativo Pide un plato de arroz en tu parroquia Y participa CRSplatoDeArroz.org Barra Actuar Le invitamos a visitar La página de Abriendo Puertas en Facebook www.facebook.com Barra Abriendo Puertas Yo soy Andrea Costa Y le acompaño cada semana En el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington Abriendo Puertas Sígueme en Twitter Arroba Andrea El Preg O búsqueme en Facebook www.facebook.com Barra Andrea Costa DC Búscanos en las redes sociales Y súmate a la gran familia de Abriendo Puertas Un programa que se transmite En más de 40 emisoras En todo el continente Quien defiende la vida Está en contra de la pena de muerte Somos Catholic Mobilizing Network La red de católicos Que promueve alternativas Para hacer justicia Elena Segura Sirve en la pastoral migratoria En la Arquidiócesis de Chicago Y nos habla de la importancia Del ministerio carcelario En las parroquias Este ministerio carcelario En las parroquias Es un ministerio muy importante Quienes son los que se acuerdan De el rostro de Jesucristo Sufrido El rostro de Jesucristo Encarcelado El rostro de Jesucristo Que no tiene quien le visite Esas son las personas A las cuales Jesucristo nos habla en Lucas Que cuando ustedes visitan A las personas en soledad En las cárceles Me han visitado Que honor y privilegio Tenemos nosotros Las personas de fe Las personas católicas De hacer eso mismo De estar presentes Con las personas Que están en las cárceles Y no preguntarnos Por qué han ido esto Eso ya Eso es entre la persona Y Dios Lo único que Dios Nos está invitando Creo yo Cada día Cada día A la comunidad De fe Anda Visita Esta persona Necesita la presencia Mi presencia Y que seamos nosotros Las manos de Dios Los ojos de Dios Los oídos de Dios De estar simplemente Presente En esta situación Donde nuestros Hermanos y hermanas Están Yo creo que Ese es un llamado Y es un honor Para mí Es un honor Soy del Perú Treinta años He estado trabajando En las cárceles En el Perú Íbamos Me acuerdo Que íbamos en botes Porque Estratégicamente Pusieron las cárceles En unas islas Que estaban A una hora y media De ir en bote Y pero Qué lindo De poder ver La alegría De las personas De poder conversar Simplemente Y estar juntos Estar juntas De estar unidos En un tiempo Donde simplemente Ellos no tienen a nadie En este caso Había muchas personas Que no tenían No recibían visitas De ninguna persona Por años Y esa es Es la oportunidad Que tenemos nosotros Como personas de fe De ir Estar presente Porque Jesucristo Está caminando En nuestra sociedad Quiere que caminemos Nos invita a caminar Por él Con él A través De este ministerio En las cárceles Donde Las personas Necesitan Compañía Es un ministerio De acompañamiento Y es precioso Así pensamos Que nosotros Estamos acompañados Y al final Somos nosotros Los que somos acompañados Encontramos a Jesucristo En el rostro De las personas En la realidad En las cárceles Ahí está El Papa Francisco Nos da un ejemplo Lo que el Evangelio Nos pide Simplemente Es escuchar Uno Escuchar ¿Qué es lo que está pasando Alrededor nuestro? En este caso Si hay una cárcel En una ciudad En un pueblo Donde estamos Y hay una iglesia La cárcel Y el pueblo Están conectados Porque son nuestros hermanos Y hermanas Que están ahí ¿Verdad? Pero nosotros Al mismo tiempo Como iglesia Cuando hay una cárcel Es una invitación Es una invitación Otra vez De escuchar ¿Qué es lo que está pasando Alrededor nuestro? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo Dios Nos está hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdense Acuérdense Que es una invitación Que Dios Que Dios nos está haciendo Esta campaña ¿Qué es lo que está pasando? Tío Tengo una invitación ¿Qué es lo que está pasando? más real la catolicidad, la universalidad de la iglesia, porque todos los católicos en todo el mundo están viviendo en la cuaresma. Y desde luego hay unas tradiciones muy bonitas en la vida de la iglesia, como la asistencia a la misa diaria, también el rezo del Santo Rosario, y lo mismo que están viviendo en esta parte del mundo lo estamos viendo nosotros aquí. La iglesia es universal, es católica, es realmente un tiempo especial para crecer como católicos y para sentir la unidad de la iglesia universal en nuestra vida diaria. La solidaridad no es solo un sentimiento, porque la solidaridad tiene que manifestarse en hechos concretos. Sacrificarnos a nosotros mismos para que los demás estén contentos y sean felices. Como todos sabemos, estamos llamados a amar a Dios y amar a los demás. En que nuestro cariño por los demás, el amor a los demás, se hace realidad en servicio, en ayuda, en cooperación, en estar juntos y salir de nosotros mismos para hacer la vida mejor para los demás. Tenemos que buscar la manera de cada día hacer algo por alguien, para que de verdad la solidaridad, ese sentimiento que tenemos de ser parte de la familia humana, no solo sea una emoción, sino que se manifieste en cosas prácticas, en cosas concretas. La cuaresma es un tiempo para compartir con todo el cuerpo de Cristo. Abriendo Puertas presenta Un planeta en agonía Un espacio para crear conciencia sobre los efectos del cambio climático en la Madre Tierra Consejos para conservar la creación de Dios Patricia Delgado Patricia Delgado, científica en ecología costera y directora del Santuario de Pantanos, Yogue Bay, en el río Pataxon, en Maryland. Los impactos del cambio en el nivel del mar es un producto del cambio climático en los pantanos costeros. Debido al incremento en el nivel del mar que se proyecta dentro del área de la bahía de Chesapeake, Maryland, que es de 3.7 pies para el año 2100, se espera que uno de los sistemas costeros que va a ser más afectado son los pantanos. Los pantanos costeros se ubican en la zona de transición en la tierra, entre la tierra y el agua, lo cual los hace más vulnerables a cambios en el nivel del mar. A pesar de que los pantanos costeros están constantemente influenciados por las mareas expuestos durante la marea baja o inundado durante la marea alta, un incremento en el nivel del mar puede resultar en un incremento en la duración que un pantano va a estar bajo agua. Un mayor tiempo de inundación limita el proceso de respiración, crecimiento y funcionamiento normal de las plantas que habitan el pantano, lo cual conduce últimamente a su deterioro y muerte. Hay algunas especies de plantas que son más sensibles a cambios de inundación que otras y estas especies son las primeras que van a ser afectadas. En algunos lugares, pantanos van a poder migrar poco a poco a tierras más altas y de esta manera sobrevivir, pero en áreas donde hay barreras como altas elevaciones en el nivel de la tierra, la presencia de carreteras u otras construcciones o obstrucciones, los pantanos no van a poder migrar. Al no poder migrar, van a eventualmente a desaparecer. Además de incrementar el tiempo de inundación, un incremento en el nivel del mar puede causar cambios en la salinidad del agua. En otras palabras, la cantidad de sal que se encuentra en el agua. En un pantano mareal de agua dulce, como el que encontramos en Chuck Bay, a lo largo del río Potashen en Maryland, la penetración de sales puede resultar en grandes cambios en la vegetación, pues la mayor parte de las especies de plantas que se encuentran en este lugar de agua dulce están adaptadas a vivir en un ambiente de muy poca o no salinidad. Y un pequeño incremento en la cantidad de sal en el agua puede resultar en la muerte de muchas especies. Si esto sucede, el pantano ya no va a ser el mismo, pues especies que pueden tolerar más la sal van a comenzar a establecerse y especies que son sensibles van a desaparecer. En general, un pantano mareal de agua dulce, como el de Chuck Bay, está caracterizado por tener una gran diversidad o un gran número de diferentes especies de plantas, más de 50. Un incremento de salinidad en un pantano como este va a disminuir el número de especies grandemente. Y al perder estas especies, se pierden también los servicios que estas plantas proporcionan a los organismos que viven en estos lugares. Por ejemplo, ya no van a poder servir de refugio o proporcionar alimento. En los pantanos de Chuck Bay, una especie de planta bien reconocida es el arroz silvestre, que se llama en inglés, wild rice. Esta planta de arroz cubre una gran área del pantano en este lugar y proporciona refugio y alimento de gran valor nutritivo a varias especies de aves migratorias y residentes. Un incremento en el nivel de inundación y en la salinidad como resultado del incremento en el nivel del mar podría afectar a esta especie hasta el punto de desaparecer. Si este arroz silvestre desaparece, también va a afectar a todas esas especies de aves residentes y migratorias que dependen de esta comunidad de plantas. Hay que tener presente que en la naturaleza muchas cosas están conectadas, lo que significa que si, por ejemplo, una pieza dentro de una cadena se rompe o se daña, el resto de la cadena ya no funciona o no está completa. Bueno, es similar con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, si un pantano desaparece, el impacto no es solo que perdemos el pantano, pero todos los servicios de refugio, alimento, recuperación de la calidad del agua, retención de sedimentos, protección contra inundaciones, recreación, etc., también desaparecen. Y la pérdida de estos servicios afectan a todos los animales y todas aquellas personas que se benefician de ese pantano. De una manera similar, acciones que nosotros tomamos en nuestros propios hogares pueden afectar o beneficiar los pantanos, pues aunque no lo creamos, también estamos conectados a ellos de cierta manera. Conservar agua, no botar basura en las calles, no fertilizar o fertilizar apropiadamente nuestros jardines, no botar aceite u otros contaminantes en el agua, son ejemplos de pequeñas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a los pantanos y otros ambientes naturales. Siempre tenemos que tener presente que el ambiente en que vivimos es también parte de nuestro hogar y como el hogar que es, tenemos que cuidarlo. De esta manera los hijos de nuestros hijos y sus hijos también van a poder disfrutar. Abriendo Puertas presentó Un Planeta en Agonía Porque con tu granito de arena puedes hacer una diferencia en el medio ambiente. Y a continuación les invito a escuchar un tema interpretado por John Carlo. ¡Disfrútenlo! Un 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 Jesús Estoy llorando Cambia mi vida Está vacía En el mundo No pude encontrar Amor sincero Paz y alegría Jesús Cuando te hablo Tú me escuchas Y me libras De vivir en soledad Los amigos Que tenía me ignoraban Y me decían En el mundo No hay verdad Jesús Para mí eres primavera El invierno De mi vida Ya pasó Por caminos Cambia hoy Tú me espereras Y me guardas Del pecado Y del dolor Vivo en soledad Vivo en soledad Enseñame Enseñame Señor A perdonar Hoy te lo Hoy te lo imploro Hoy te lo imploro Hoy te lo imploro Más te lo imploro Jesús Para mí eres primavera El invierno El invierno Más te lo imploro Te lo imploro Te lo imploro Te canto Jesús Tú eres digno Te amo Jesús Te canto Jesús Tú eres digno Y de este modo Llegamos al final De Abriendo Puertas Que Dios les bendiga Y hasta aquí Su programa Abriendo Puertas Un espacio Auspiciado Por la Arquidiócesis De Washington Comentarios Opiniones O sugerencias Escríbanos Al correo Abriendo Puertas 99 Arroba Hotmail.com Gracias Por su sintonía Hijo